Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que has estado engañándome ¿Por qué de pronto tienes tantos enemigos? ¿Por qué tengo que andar disculpándote? Si ellos están mintiendo por favor defiéndete Yo sé que no lo harás pues dicen la verdad Es una pena, siempre seguirás doliéndome Y culpable o no, ¿qué le puedo hacer ya? Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creer y te convénceme Miénteme con un beso y que parezca de amor Necesito creer y te culpable o no No tengo ya derecho a reprocharte nada Pues nada queda ya de ti, de mí, de ayer Que pena nuestra historia pudo ser fantástica Y ahora dime mi amor ¿Quién te va a defender? Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creer y te convénceme Miénteme con un beso que parezca de amor Y necesito creer y te culpable o no Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creer y te convénceme Miénteme como siempre, por favor miénteme Miénteme con un beso que parezca de amor Necesito creer y te culpable o no Culpable o no Miénteme como siempre, por favor miénteme Necesito creer y te Necesito creer y te Necesito creer y te ¿Qué quieres ganar, por favor miénteme? Gracias.